Ante miles de vallartenses y visitantes, el alcalde interino José Francisco Martínez Gil encabezó la ceremonia del grito de independencia, recordando la arenga que hace 214 años pronunciara el cura don Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores, Hidalgo, Guanajuato para dar inicio a la lucha armada que daría patria y libertad a nuestra nación. ¡Mexicanas y mexicanos! ¡Viva los héroes de los héroes de los héroes de los patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Padre Morelos! ¡Viva José Raul Giente Domínguez! ¡Viva Gente! ¡Viva Mama! ¡Viva Mastaboros! ¡Viva Masolo! ¡Viva! ¡Viva el turismo y el generoso y el garante! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva Puerto Vallarta! ¡Viva! ¡Viva la disco! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Desde Radio Udejen Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.